Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Dmitry advirtió a la OTAN, si castigan a Rusia, Ucrania desaparecería del mapa mundial. El expresidente ruso, aliado de Vladimir Putin, volvió a evocar la utilización de armas nucleares y alertar sobre el día del juicio final si Occidente toca a su país. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El expresidente de Rusia volvió a esgrimir la advertencia nuclear al afirmar que Ucrania podría desaparecer del mapa mundial si la OTAN toma represalias contra su país. En una nueva y clara advertencia occidente, Medev, aliado de Putin, advirtió que la OTAN está creando una advertencia real de conflicto mundial y la desaparición de una parte importante de la humanidad. Al enviar equipos militares a Ucrania y tropas a países del este de Europa, como Estonia y Lituania. En su última publicación de Telegram, Medev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, advirtió que la invasión de Rusia y la respuesta de Occidente a ella podría significar que Ucrania perdería los restos de la soberanía estatal y desaparecería del mapa mundial. Medev agregó, La OTAN continúa contrariamente a la lógica y el sentido común, acercándose a las fronteras de Rusia, creando una advertencia real de conflicto mundial. El exmandatario ruso también acusó a los líderes de la Unión Europea que impusieron sanciones a Rusia de perder completamente el contacto con la realidad. Dijo que están obligando a los desafortunados ucranianos a sacrificar sus vidas para unirse a la Unión Europea. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. No es diferente, decía Lavrov. Está lejos de ser solo las repúblicas de Donetsk y Lugansk. También son las regiones de Gershon y Zaporilla y otra serie de territorios. Y este proceso continúa. Continúa lógica y persistentemente. No podemos permitir que la parte de Ucrania que controlará Zelensky o quien le sustituya tenga armas que supongan una amenaza directa para nuestro territorio. En Washington, mientras tanto, la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, pedía ante el Congreso de Estados Unidos, de manera directa, más armas y sistemas de defensa aérea con los que hacer frente a los ataques rusos. Ahora estoy pidiendo algo que nunca querría pedir. Estoy pidiendo armas. Armas que no se utilicen para liberar una guerra en tierra ajena, sino para proteger el propio hogar y el derecho a despertarse vivo en él. Sobre el campo de batalla, mientras tanto, los distintos bandos logran pequeñas victorias. Este miércoles, Ucrania anunciaba haber dañado un puente clave para el suministro de las tropas rusas. La victoria final de unos u otros sigue, no obstante, tan lejos como una posible paz. Cuando se trata de cuestiones de guerra y paz, ningún país, ni siquiera Alemania, puede ser neutral. Estoy citando palabras de la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock. ¿Se puede ser neutral? Se puede ser no alineado. El ser neutral, evidentemente, haya dado un tema muy interesante. A mí, cuando la Unión Europea habla de paz, habla de diplomacia, habla de eso, de tender puentes, del diálogo, abrir el diálogo. No se puede hablar de paz, de diplomacia, de neutralidad, mientras se suministra de armas, en este caso, a Ucrania y a la insurgencia ucraniana. Me parece una incongruencia política. Ya lo está comentando usted, se está enviando armamento pesado a Ucrania, a pesar de que la OTAN siempre ha defendido no intervenir directamente en Ucrania. Me pregunto, ¿ha cruzado la alianza atlántica y a esa línea roja? La línea roja se ha cruzado desde el momento en el que, evidentemente, pues ha enviado armas a Ucrania a modo de guerra proxy, en la cual estos países, tanto de la alianza euroatlántica, se la quería llamar así, pues han decidido, han tomado cartas en el asunto y han decidido enviar armamento pesado a Ucrania para luchar contra Rusia. Sin embargo, ellos se mantienen al margen para evitar un conflicto directo, es decir, una confrontación directa que arrastraría a Europa y al conjunto de las naciones, de estados miembros de la alianza a una guerra total. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de ese actual rearme que estamos viendo en todas partes y a todos los niveles? ¿Y cuán real es ahora la amenaza para Rusia? Lo que estamos viendo en estos momentos es la creación de una guerra fría 2.0, sin duda alguna. Hay una escalada de detenciones y evidentemente se presenta, lo que llamamos en relaciones internacionales, una cuestión de un dilema de seguridad, ¿vale? Por ambas partes, a ambos lados de la frontera. Entonces, quién esté más armado y quién esté mejor preparado, eso va a ser un punto de contención a ambos lados del mapa. Entonces, la amenaza real está ahí y entonces, pues bueno, habrá que ver cuál es la línea roja que traza a Vladimir Putin y su ministro de defensa, el general Sergey Shoigu. ¿Cuál cree que va a ser la línea roja de Putin y de su ministro de defensa? Pues posiblemente una participación más proactiva por parte de la alianza euroatlántica, en este caso la OTAN y la Unión Europea. Evidentemente, según lo que ha transcurrido a lo largo de las últimas negociaciones, tanto en Rusia como en Turquía, sabemos que Rusia-Putin en este caso no tiene ningún inconveniente en que Ucrania se una libremente, asocie libremente a la Unión Europea como relación comercial y como Estado miembro. La línea roja para Putin es la OTAN y volvemos a lo mismo, porque desde el prisma militar de la estrategia rusa, la OTAN representa el escudo básicamente y la punta de lanza del imperialismo norteamericano. Mientras algunos expertos creen que las amenazas nucleares son un montaje, otros piensan que Putin, ya lo comentaba usted, ex agente de la KGB, sería capaz de provocar un apocalipsis nuclear. ¿Cuán real es ahora esa amenaza rusa para el resto del mundo? Hablábamos de lo contrario y ahora, ¿qué significa esa amenaza rusa para el resto del mundo y cuán en serio nos la tenemos que tomar? Honestamente, estamos volviendo a repetir ciertas lógicas de la guerra fría, la guerra de disuasión nuclear. Yo de hecho creo que fue desacertado por parte del presidente de la Federación Rusa citar que estaba movilizando a sus unidades de capacidades nucleares. Fue un desliz muy grande y eso puso en tensión y puso en alerta a todas las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Realmente considero que no hay mayor riesgo de guerra nuclear de la que había en su día en los peores momentos más tensos de la guerra fría, la cual se puede definir como la crisis de los misiles en Cuba. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.